Señor Juan Francisco Fernández Gallardo, tenga la orden. ¿Jura usted por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Casagrande? Sí, juro. Si fuere así, que Dios y la patria os premien. En caso contrario, vos lo demandes. En este acto, señor alcalde, ha sido juramentado y le hago entrega de la credencial que lo acredita como tal. Felicitaciones, señor. Alcalde, alcalde. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Agradecer a Dios por un día tan maravilloso. Dios mío, este es el esfuerzo, el trabajo. No tan solamente de Paco Fernández, sino el trabajo de todo el equipo de Súmate, el trabajo del pueblo. Bueno, es la bendición de Dios, el respaldo del pueblo. Es el pueblo el que elige autoridades. En mí lo que queda es trabajar de una manera decente, transparente. Y es tiempo que Casagrande cambie. Casagrande debe cambiar con desarrollo, con progreso. Son 20 años, son 20 años que ya, Dios mío, estamos prácticamente en el olvido, en el atraso. Y es tiempo que Casagrande despegue, pero despegue con trabajo, con gestión. Eso es lo que yo humildemente puedo hacer llegar a ustedes. Y en mí lo que queda es trabajo, trabajo y bueno, y gestión. ¿Quién preparado ya su equipo o su titra feria? Esa es la pregunta que me la hacen cotidianamente, pero gracias a Dios está el equipo, el equipo está acto, va a ser una gestión, no de improvisado. Una gestión que va a entrar el 2 de enero a trabajar, a trabajar y sobre todo a ordenar el municipio. En su debido momento, a partir del 2 de enero, tomaremos en cuenta esa petición que es del pueblo. La contaminación, tanto ambiental como también lo que es la basura. No se tomará trabajo al respecto. ¿Por qué tanta ambigüedad y no es directo en decir lo que se va a hacer, Paco? No, todo a su momento. Ahorita es prematuro. Yo pienso que a su momento se van a las soluciones respectivas. Muchas gracias.